¿Parece que odias a Emilia? ¿Te ha hecho algo? No. No es que la odie, pero me afecta porque... porque no se puede fijar en el mejor amigo de la novia. Y me pongo en el lugar de su novia, de tu novia y... No te preocupes, quizás yo me estoy equivocando. No, no, no. Gracias. Gracias por ser sincera, pero en realidad creo que estás exagerando un poco igual. Está bien. Tú sabrás. ¿Está molestado conmigo? No. Aparece. Olvídalo. Solo... haz lo correcto. Es un intento. ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta cercanía entre el juez Nicolás y Milagros? Eso no nos gusta, ¿verdad, señora Francesca? Fuera de acá. Fuera. ¿Yo? Pero, Frida, tranquila, conversemos... Suéltame y lárgate ahora mismo de mi empresa. Ya no confío en ti y yo no doy segundas oportunidades. Los cuatro están despedidos, así que agarra tus cosas ahora mismo y lárgate o llamo a seguridad. Está bien. Está bien, Frida, está bien. No pienso rogarte. Pero que conste que cometes un gravísimo error. No vas a conseguir un gerente general tan competente como yo. Y mucho menos... un hombre como yo. Y tampoco encontrará un asesor como yo. Y tampoco encontrará unas secretarias como nosotras. ¡Largo! Bueno. Al fin y al cabo, ya conseguí lo que quería de ti, Miguel Ignacio. ¡Largo! ¡Jove Nicolás! ¡Se me cayó! ¿Qué dices? ¡Uy, Nicolás! ¡Tramposo! ¿De qué hablan? Ay, no se haga bien que estaba coqueteando con la florista. ¿Qué? Pendenciero calavera. ¡Monserrat! ¡Milaros, es solamente mi amiga! Ay, sí, claro, es su amiga. ¡Basta! Monserrat, te conozco. Y si que eres capaz de inventar una historia, por algo que estás malinterpretando, escúchame, escúchame bien. Milaros es mi amiga. Solo me estaba dando un consejo y yo se lo agradecí. ¡Nada más! Ok, ok, ok. No me crees, no me entiendes, no me importa. Solo les voy a pedir, por favor, que no quiero chismes en la casa. ¿Sí? Joven Nicolás, usted dice que no pasa nada con la florista, pero no se ha dado cuenta que Milagro se muere por usted. No, nada que ver. Ella solamente me da consejos porque es mi amiga. Ay. Cuando no seas correspondido, ese sentimiento de amor, ocultando, pues. Ay, Giro, tú no ocultas nada, tú te mueres por mí, por favor. No, tranquilo. Ya, bueno, no me importa. No, no me importa. Solamente quiero que se eviten los chismes y malentendidos. ¿Sí? Gracias. Hola, Nico. Señora Francesca, joven Nicolás dice que no pasa nada con la florista, pero yo no sé, ¿ah? Usted conoce, su lito, pero mejor no digo nada porque de ahí dicen que soy una chismosa, una malintencionada. Yo, que soy tan discreta, pero ¿usted qué piensa, señora Francesca? ¿Hay algo raro ahí, sí o no? Fuera, Montserrat. Padrino, ¿y ahora qué hacemos? Nos quedamos en la calle. Tranquilo, Lucho, yo siempre caigo parado y si tú me sigues, también vas a caer parado. Yo creo en usted, padrino. ¿No te queda otra? Padrino, no creo que la señora Frida lo perdone. Ah, no me da igual, Lucho. Ya estaba cansado de estar apretando esos pellejos. Me voy a conseguir algo mejor. Señor de las casas, por su culpa nos despedieron. Y por mi culpa también las contrataron. Eso es verdad. ¿Y ahora qué tiene pensado usted para nosotras? Se me ocurren muchas ideas. Lucho, siguen mis pasos. Por ahora, solo vamos a divertirnos. Baje el arma. Dame la cámara. ¿Cómo sé si te la doy que no me vas a matar? No lo sabes. Tendrás que confiar en mí. Gracias. Bájela, no me pongo. ¡Cállate! Claudia, escúchame. Yo intenté. ¡Me traicionaste! Lo siento. ¡Cállate! Bájela. ¡Te digo que te calles! Por favor. Por favor. ¡Cállate! ¡Cállate! Como tú, no vale ni una bala. Pero eso no significa que puedas dormir tranquilo. Yo nunca olvido. No. Yo nunca olvido. Yo nunca olvido. No. Yo nunca olvido. Yo nunca olvido. Pero este idiota no es el único culpable. Joel, ¿esto realmente es necesario? Dijiste que harías cualquier cosa, ¿sí o no? Sí, pero esto no me lo imaginé. Entonces, ¿quieres que te perdones, sí o no? Haz caso, ¿peas arreglado? Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Bueno, a ver. Estas son tus carreras. Todas son mujeres, ¿ah? Por favor, trátalas con tu mejor sonrisa. Y sobre todo, llévalos a su destino. Ya, pero solo por hoy, Jorel. Ya, ya, tranquilo, no te preocupes. Hoy día me levanto a hacer rating y mañana, tranquilo. Todo sigue su normalidad. Bueno, ya, está bien. Esto no es nada a comparación de todo lo que te dice. Ya con el siguiente, peor varón. Bueno, nos vemos. Ah, un ratito, aguanta, 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 me acuerdo. ¿Qué pasa? Toca, toca, toca. No te mueras, ¿ah? Faltan las fotitos, pe, por la aplicación de este chichurro. Joel, estás abusando, ¿ah? ¿Quieres que te perdone o no? Sí. Entonces, mi esposa, ¿qué? A ver. ¿Qué pasa? Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora Derecho. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo délpada, ¿qué?